Oye, moñequita Pero no lo hago más Me encontrarás brancos de un nena Porque te quiero ver que no va a dejar Oye, moñequita Yo a ti te quiero Y si vuelves Yo te voy felicita Te daré mis cariño en mi beso Y yo te juro que no lo hago más Ay, mi muñeca, perdona Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida, te quiero Te quiero más que a mi vida, oye Más que a mi vida, te quiero Por eso más quiero a mi vida Y tu daño y tu frífalo Ay, mi muñeca, perdona Me da tope, que me la rompe Ay, mi muñeca, perdona Ay, mi muñeca, muñeca, muñeca Ay, mi muñeca, perdona Ay, qué bueno, chavio, muñeca Ay, mi muñeca, perdona Por eso te digo, muñeca, perdona Ay, mi muñeca, perdona Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname Ay, mi muñeca, perdona Para ti, te quiero más que a mi vida, solo para ti Solo para ti, te quiero más que a mi vida, solo para ti Ay, mi muñeca, perdona 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 Ay mi muñeca perdona, ay muñeca perdona Ay mi muñeca perdona, ay mi muñeca perdona Ay mi muñeca perdona, ay mi muñeca perdona Ay, déjame enorme Ay, tú, ya tú verás Ay, tú, ya tú verás Ay, tú, ya tú verás Yo eres tú, te lo digo, mi amor, mamá Ay, me pude que te apeteó Ay, me pude que te apeteó No seas tu buena, porque te sentó la fe Ay, me pude que te apeteó Te acudo de mamá, pero que te apeteó la fe Ay, me pude que te apeteó Ay, me pude que te apeteó Ay, me pude que te apeteó ¡Ay, qué muñeca, perdóname! ¡Ay, qué muñeca, perdóname! ¡Ay, qué muñeca!